Porque inicialmente su propuesta técnica consideraba la construcción de un puente de 400 metros y lógicamente después aterrizaba en la llanura de inundación con problemas y altos riesgos de poder colapsar los diques y al mismo tiempo un impacto ambiental de consideración en la llanura de inundación de la ciudad de Santa Cruz. Esta problemática que se lo explicó al alcalde de Porongo, él tomó conciencia de la situación, del por qué nosotros no estábamos de acuerdo en la construcción del puente Bicentenario como lo habían planteado. Entonces ahora, en este caso el gobierno municipal de Porongo, tiene que presentar una propuesta técnica. En esta etapa que ya estamos nosotros terminando la parte política que se estableció de que sea un foro metropolitano el que analice la problemática de los puentes, entonces en esas conclusiones se establecieron de que la llanura de inundación no debe ser intervenida. Entonces, esta nueva propuesta que va a hacer el gobierno municipal de Porongo, que tiene que ser obligatoriamente a diseño final, donde no solamente se consideren los puentes, sino también los accesos y los distribuidores de tráfico. Una vez presentada esa, se va a conformar una mesa técnica para analizar la viabilidad o no de la propuesta que están presentando los de Porongo. Pero a mí me parece muy saludable ya que haya una nueva propuesta que signifique preservar la llanura de inundación. Yo no tengo conocimiento de si ha llegado una invitación a ese respecto, digamos. La pelota está en la cancha del municipio de Porongo. Ellos tienen que presentar a la brevedad, con el tiempo razonable que ellos estimen, una propuesta técnica que cumpla con las recomendaciones que se han sacado en el foro metropolitano y esa propuesta va a ser nuevamente analizada, conformándose una mesa técnica, como dice el convenio, entre ambos municipios. Entonces, ese es el objetivo principal en lo que estamos ahorita con respecto a la interconexión vial entre ambos municipios. Va a haber afectación, por supuesto, pero ya la afectación es mínima. La afectación va a ser en la etapa de construcción, pero usted tiene después una etapa de mitigación o reposición de los árboles y después va a cumplir la función para lo que está destinado. Gracias. 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 Gracias.